hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube recetas rock and music mira qué receta os traigo hoy tan rica un puchero andaluz de toda la vida súper sano económico muy fácil de hacer y de verdad que queda delicioso al final del vídeo os diré distintos platos que podéis hacer con el puchero como la sopa de picadillo mirad los ingredientes y una lista con canciones que pongo con cada receta está en la cajita de información de mi canal de youtube aún así os lo dejo aquí también apuntados como veis yo he hecho un perolón muy grande porque después cojo varios tuppers y divido todas las cantidades y congeló para otros días pero si queréis le podéis echar menos cantidades venga amigos pues vamos con esta deliciosa receta fijaos amigos aquí tengo los garbanzos que lo dejé anoche con agua fría remojándolo vale para que se hidrate le voy a quitar este agua y lo vamos a echar a la olla que estarían ya pues sólo está le vamos a echar un trozo de jarrete de ternera de morcillo mira qué pinta tiene esto le va a dar un sabor muy bueno una pata un hueso de jamón que era de mi pata mira qué maravilla un pollo entero ahí va también al tengo los huesos los salados están los otros y aquí estarían las verduras vales que la voy a enjuagar un poquito más y la voy a cortar y ahora la enseñó los puerres que lavarlo muy bien es que tienen tierra normalmente por dentro que estarían todas las verduras que le vamos a echar aquí tendríamos ya todas las verduras y las patatas cortadas así a trocitos vale fijaos la zanahoria y demás y la cebolla pues se cortan en cuatro partes o en seis como queráis vale se lo echamos también los puerros no hace falta ni partirlo vale se lo podemos echar así mismo ya como queráis vosotros y ahora pues le vamos echando agua agua fría vale y ahora lo ponemos ahora no entendemos esa agua vamos a echarle un poquito de sal vale como unas dos cucharadas no os paséis porque los huesos son salados ya después lo vamos vamos viendo cómo va de sal como yo he echado mucha cantidad vale lo voy a llamar normalmente hasta que cubra un poquito más de agua vale ya que más no me va a caber no importa y ahora muy importante en un guiso de esto o se hace en la olla express o se hace en una olla de toda la vida a chuchú poquito a poco que le va a dar un sabor buenísimo vale lo vamos a tapar un poquito y en cuanto que rompa a hervir vamos a bajar el fuego y vamos a ir quitándole la espuma vale que así es cómo se va limpiando de fuego lo he hecho a gas con un camping gas vale lo voy a dejar haciéndose poquito a poco yo nunca le he hecho tocino vale para que sea un poco más light pero tenía aquí tocino de la pata de jamón serrano y le vamos a un poquito para darle un poco de sabor esto por supuesto le va a dar un sabor muy bueno vale también la cantidad que queráis yo le voy a echar un trocito y ya está mira una vez que rompa a hervir yo he dicho que se baja al mínimo y es muy importante que vayamos despumando eso quiere decir quitándole la espuma que hay encima vale porque estos son impurezas que hecha los huesos de todas esas cosillas vale me gusta dejarlo así un poquito abierto vale fijaos lo puse a las 12 de la mañana y son casi las 8 de la tarde lo que he hecho es asustarlo eso quiere decir que de vez en cuando le echo un poquito de agua vale porque se va consumiendo y entonces que écharle más agua para que vaya cogiendo consistencia mira ya el color que tiene tenéis un color súper bueno huele fenomenal aquí está el pollo entero si no lo queréis tener tanto tiempo hirviendo la carne la sacáis antes pero a mí me gusta que hierva todo mucho tiempo esto de aquí encima se lo iríamos quitando también que es la grasa que suelta que tampoco nos interesa y la la impureza que quedan que ya le he quitado antes unas cuantas le he ido quitando poquito a poco y esto quiso pues hay que hacerlo con mucho tiempo vale para que después sepan sepan bien y cojan mucha consistencia el chuchu despacito entonces ahora lo que vamos a hacer es apagarlo y cuando se enfríe voy a sacar el pollo y demás lo voy a limpiar la verdura aparte y voy a colar caldo pero eso ya será mañana vale me gusta ponerle un trapito así para que ahora se vaya enfriando mirad todas las verduras que han sobrado y los garbanzos vale lo he colado ya aquí estaría el pollo entero que lo he limpiado también y el jarrete que fijaos qué blandito está se deshace ha sobrado muchísimo caldo fijaos lo que ha sobrado una pasada si queréis le podéis quitar un poquito más la grasa por encima y ahora lo que tenemos que hacer es ir colando lo cogemos un colador y en los recipientes donde vayamos a guardarlo pues yo hago mucha cantidad y después la congelo y así tengo caldo para muchas veces lo vamos colando después le añadiría las verduras que queramos los garbanzos que queramos y la carne y lo reservamos pues para otro día ahora enseño toda la cantidad que me ha salido fijaos todo lo que ha salido aquí reserva un poco de caldo con verduras carne y demás para mañana aquí también he puesto en un recipiente porque a mi madre le gusta hacerse las verduritas alineadas con aceite vinagrisal a mí me como me gusta comerme el pollo solo aquí tengo otros tuppers con todo mezclado y este que va solo de caldo pues fijaos todo lo que sale y ahora ya pues a congelar espero que haya gustado que le deis un gran me gusta que me viene muy bien y que os suscribáis a mi canal muchísimas gracias a todos bueno pues uno de los caldos que tengo fijaos qué maravilla qué colorcito unos cuantos garbanzos yo ahora para la foto le voy a echar un poquito también de jamón serrano y de huevo duro le podéis poner también una rebanada de pan ya como queráis unos fideitos un poquito de arroz esto es la verdad que cunde muchísimo os animo a que compartáis mis recetas por vuestras redes sociales fijaos qué color tiene el que maravilla un poquito de ternera y un poquito de pollo habéis visto esto revive a un muerto como dicen por ahí le podemos poner también un poquito de hierbabuena ahora le voy a poner un poquito para la foto una maravilla amigos bueno pues mirad qué perolón de puchero más extraordinario hice que lo podéis tomar así solo con el pollo las verduras los garbanzos y demás podéis hacer una ensalada con los garbanzos las verduras y las patatas eso a mi madre le encanta la línea es con sal aceite y vinagre el pollo y la ternera lo podéis tomar aparte si queréis o incluso podéis hacer unas croquetas que quedan buenísimas del puchero muy típico también andaluz y como no el plato estrella de las ventas de málaga es la sopa de picadillo consiste en la en el caldo del puchero con su pollo su jarrete de ternera huevos duros troceaditos jamón serrano y ya le podéis echar arroz blanco fideos lo que queráis vale y su toque de hierbabuena y hay gente que le echa un chorroncito de jerez e incluso le podéis poner una rebanadita de pan bueno amigos espero que haya gustado este súper puchero ya veis que súper fácil de hacer muchísimas gracias a todos os animo a que compartáis mis recetas y os suscribáis y demás y muchísima salud un besito enorme